Un nuevo recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional contra los dos partidos políticos de corte evangélico que según el demandante utilizan símbolos religiosos, aun cuando está prohibido según reglamento. Estoy presentando a título personal un recurso de inconstitucionalidad contra los estatutos de los partidos de renovación costarricense y restauración nacional porque incumplen con el artículo 28 de la Constitución Política, en el cual claramente se dice que no se puede hacer propaganda política como motivos religiosos. No se prohíben las religiones, al contrario, yo las defiendo y defiendo el derecho de las personas de tener o no tener religión, pero no debe usarse motivos religiosos para hacer política partidaria y eso es lo que ellos están haciendo y el Tribunal Supremo de Elecciones ha omitido aplicar las leyes, no sé por qué, pero ellos están obligados a aplicarlas. En menos de ocho días este es el segundo amparo presentado contra Renovación Nacional y Restauración Costarricense. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fue un recurso electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ahora es un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Tienen naturaleza jurídica diferente, pero tienen el mismo objetivo, lograr que se anule la inscripción de estos dos partidos o que se inscriban. Habrá que esperar lo que determinen los magistrados.